No quiero beber, no quiero olvidar Hoy quiero saber y sentirte acá Cerca de mi piel, pegada a mi ser Tú también estás en la onda ¿Sabes qué pasó? No fue fácil, eh Ya no pagaré otra ronda La vida dio el palo, ya está en nuestra mano Alejar lo malo, le doy otro calor A mi cigarrillo electrónico Dejar esas tonitos alucinados Tienes voluntad, me quedo callado No lo conseguí, solo es otro día Y decir que no, ya te lo advertía Te doy mi palabra, mañana es incierto Escribo mi obra, lucho contra el tiempo Todo lo que tengo, es este momento Y decir lo mismo, siempre y de otro modo Soy uno contigo, y uno con el todo Estamos de paso, y paso de todo Tiene como el mundo, a mi modo 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 Tiene como el mundo, a mi modo